El Amor a los 20 Espérame, espérame, espérame ¿Qué? ¿Me querí? Te amo Vamos El Amor a los 30 Hola, yo te voy a mi cachorrito chiquitito Ay, me pegajito y se me cagó así Sí, después me lo puse a ti y me veo toda la otra hora ¿Qué cosa me quisiste? El Amor a los 40 Por fin solos Se viene la nueva serie de parejas de CBL Marzo